Dentro del Festival de Seguridad Vial que organiza la Federación Empresarial Segoviana, hoy vamos a aprender más sobre conducción segura. Todo gracias a un taller que tiene por objetivo concienciar a los conductores de la necesidad de formarse en medidas de seguridad, ya que obtener el carnet de conducir en una autoescuela nos habilita para circular, pero en la mayoría de las ocasiones no sabemos cómo enfrentarnos a una situación de peligro. El taller comienza en las aulas del Centro de Exámenes que la DGT tiene en el Polígono El Cerro. Allí nos explican algunos conceptos básicos en cuanto a sistemas de ayuda a la frenada. Destaca el ABS, el sistema de antibloqueo diseñado para dar adherencia a los neumáticos durante el proceso de frenado, el control de tracción para prevenir la pérdida de adherencia de las ruedas y que éstas patinen, y el control de estabilidad. Y a la vez pisa el freno, movimiento de masas, ¡hop! El control de estabilidad, y esto es lo que ocurre con un sistema... También se repasan algunos aspectos básicos que nunca vienen de más, como la posición de conducción o la dinámica de un vehículo. Lo que puede llegar a ocurrir en un vehículo. Este es el máximo exponente. Cuando los neumáticos tienden a agarrar, ¡hop! Una vez finalizado el repaso teórico, llega a la práctica. En el exterior, en la pista de actividades, varios coches y un circuito dividido en dos zonas. Una dirigida al control del volante en un eslalón, y otra para realizar una frenada de emergencia en la que entra en juego una lona mojada. Frenada de emergencia, ni siquiera estamos haciendo esquiva, simplemente es una frenada de emergencia asimétrica, que es la peor situación en la que yo puedo colocar a un coche. Las dos ruedas de la derecha encima de una superficie deslizante, y las ruedas de la izquierda con asfalto húmedo, pero al fin y al cabo asfalto. Se produce una descompensación de agarre en la frenada. Ante esta situación en concreto, hay que actuar de la siguiente manera. Sobre todo, con ABS, que hoy en día los coches tienen ABS, con ABS, pisar el embrague y el freno a fondo desde el primer momento, porque si no pisamos el embrague, se alarga la frenada. Y en realidad lo que queremos es detener el vehículo lo antes posible. Lo que vamos a hacer es entrar en la pista, hacer una frenada de emergencia, y embrague, freno a fondo, 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 fondo. Y si os fijáis, si os fijáis en mi posición, yo tengo volante recto, y tengo mucha fuerza en el vehículo, o sea, mucha fuerza en el freno, y fijaros ahora mismo, fíjate en mi corte. O sea, realmente yo estaba haciendo mucha fuerza. Y sin ABS es aún más complicado, mucho, mucho más complicado, porque cuando yo freno y el instinto entiende que el pedal del freno, el pedal del centro, cuanto más lo aprieto, más se detiene el coche, llega un momento en el que rinde y bloquea las ruedas. Al bloquear las ruedas me quedo sin dirección, es como un patín que va hacia adelante, no tengo capacidad de dirección. Misma historia, misma frenada, misma velocidad, mismo conductor, mismo coche, sin ABS. ¿Qué diferencia hay? Está clara la diferencia. El coche se da absolutamente la vuelta. Sin ABS y tras una frenada de emergencia, las ruedas se bloquean, y aunque giremos la dirección, las ruedas no lo hacen. Por eso, si queremos evitar el choque, hay que levantar el pie del freno, algo que nuestro instinto probablemente no nos diría. Por eso es necesario educarse en estas medidas de seguridad, comenzando por conocer bien la tecnología de nuestro vehículo. Se está desaprovechando la mayor parte de las veces por desconocimiento, o se está mal usando y provocando accidentes por no saber utilizarlos, realmente. Es decir, lo que es el ABS, el control de tracción, el control de estabilidad, es como mínimo, deberían saberlo cualquier conductor. Cualquier conductor, porque es que el ABS ya viene, es obligatorio la incorporación de serie, entonces cualquier vehículo que se compra desde hace un par de años para acá, lo tiene necesariamente. Si además la frenada de emergencia la realizamos sobre superficie deslizante, como en el caso de la lona mojada, las ruedas de la derecha tienden a deslizar con mucha velocidad y las ruedas de la izquierda tienden a agarrar, porque el neumático está diseñado para agarrar un asfalto, no en una pista deslizante. Con lo cual se produce una descompensación que no hay nada que gestione esa descompensación. Las ruedas van completamente bloqueadas porque el conductor está con susto en el cuerpo y con el embrague y el freno pisado. Y es que se estima que entre un 18 y un 20% de los accidentes que se producen se deben al factor vehículo. También ahí es muy importante el buen mantenimiento de los neumáticos, es fundamental que hoy en día, como venimos diciendo a lo largo de estas jornadas, se está descuidando mucho por el tema de la crisis económica. Es muy importante también el buen mantenimiento de los frenos, pero también muchos de los accidentes a veces se pueden producir por no saber controlar un vehículo en una frenada o en la toma de una curva. Dentro de esta clase práctica también hemos observado la técnica conocida como California. Es una vuelta rápida en un corto espacio de tiempo para huir de cualquier situación comprometida. Agarrar la vuelta, agarrar la vuelta, agarrar la vuelta y que vamos. Y como veis por el movimiento de la cámara, el movimiento que ocurre en el coche es absolutamente brutal. Damos de vez en cuando también cursos a escoltas, a policía, en situaciones comprometidas, guardia real alguna vez hemos hecho algo. Una jornada de la que han podido disfrutar profesores de autoescuela, público en general y hasta el presidente de la Federación Empresarial Segoviana, organizadora de este certamen de seguridad vial.